¿Quién está bailando? Esta mochita es 100% bailable, eh? Hey, todas, todas. ¿Y esto qué dice? ¡Humil mi tierra! ¿Estamos a gritar? ¡Humil mi tierra! A ver, hay un parado de callando y aplaudiendo. ¡En un parado! ¡Bailando! Y a bailar con cumbia, mi grande ¡Andalá! ¡Abrón para los rostros! ¡Ale, cumbia! Cumbia en mi tierra, cumbia sabrosa Y el que baila, que bebe palmera Vela el aroma de rosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa Cumbia que baila, me bebe calenosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa Y el que baila, me bebe calenosa ¡Ale, cumbia! ¡Gracias! ¡Gracias, amigo! ¡Vocorra suena con un comer! Cumbia de tierra, cumbia sabrosa Cumbia que baila, bieneverde palmera ¡Suenan el aroma de roja! Cumbia dermató con un vía antivista Cumbia que baila, bienverde adenosa Cumbia slumber, cumbia sabrosa Cumbia que baila, bienverde adenosa Y todo el mundo bailando y gozando. ¡Combia colombiana!